¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español. Tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar a ese botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en este canal de YouTube. Yo no sé por qué, pero de vez en cuando me preguntan sobre mi maquillaje. Yo no soy maquillista, no soy experta con el maquillaje, pero quise enseñar cómo hago este look. Este es el look de Rocío. O sea, este es el look que yo me pongo cuando salgo a tal parte, sea una fiesta, un restaurante, la iglesia, un date. Porque es el único look de maquillaje que yo sé que se ve como un poco natural. Este look es súper fácil. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar una lista de todos los productos que usé en este video. Y también otras opciones que puedes usar. Y bueno, eso es todo. Así que vamos a empezar. Ok, chicas, bienvenidas a mi cara desnuda. Uy, mil disculpas. Voy a empezar con el primer antes de que se me vayan de este video por el susto. Estoy usando el Too Faced Primed and Poreless Skin Smoothing Face Primer. Es uno de mis favoritos. O sea, suaviza mi cara lo más posible preparándola para mi base. Estoy obsesionada con esta base. Estoy usando el Estee Lauder Double Wear en el color Honey Bronze. Y lo voy aplicando con una esponja de Beauty Blender con toques ligeros. La cobertura es increíble. Como tengo piel aceitosa, esta base me da un look bien mate durante todo el día. Chicas, es mi base favorita de todo el mundo, te lo juro. Ahora, yo sé que a lo mejor no se ve como que si es mi color, pero es que el otro día tomé muchísimo tiempo afuera en la piscina. Así que con ese sol voy a tener que subir al color Bronze de esta base. Pero en la caja de descripción les dejaré los dos colores. Ya vamos con el corrector. Estoy usando el Becca Aqua Luminous Perfecting Concealer en el color Medium para debajo de los ojos. Y lo voy a sellar con un polvo compacto, el Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish también en el color Medium. Es que me da un look bien suave como quitando las bolsillas que tengo debajo de los ojos. Para que no me veo tan enferma, voy a usar el Bare Minerals All Over Face Color en el color Warmth. Y lo voy a usar como bronceador. Así que lo pongo en las áreas donde se supone que son áreas de contorno, debajo del hueso, de las mejillas, por los lados de la cara, por la línea maxilar. Y lo que sobra en la brocha, lo pongo sobre mis párpados. Para el rubor, yo uso el Tarte Amazonian Clay 12 Hour Blush en el color Party. En serio, el nombre de este rubor es Party. O sea, fiesta pero con varias as. Ok, bueno, eso lo pongo en las mejillas, unos toquecitos así nomás. Y ahí voy con mis cejas. Antes me las llené con sombra de ojos porque me di pánico usar un pencil. Porque bueno, nunca supe cómo usarla. Pero te lo digo porque te lo digo. Mi nivel de cejas ha subido bastante en usar el Neutrogena Nourishing Brow Pencil en el color Dark Brown. O sea, se me ven súper wow. Uso el spoolie para peinarla primero y luego con el lápiz lleno cualquier área que se me ven un poco triste, ¿no? Como que no se me salen tantos pelitos. Y bueno, después voy otra vez con el spoolie y lo peino de nuevo. Pero esta vez difumando lo que apliqué para que se vea más nítido y natural. Ahora, para los ojos uso el Neutrogena Nourishing Eyeliner como delineador. Esto lo uso en el color Cosmic Black y lo aplico debajo de las pestañas de arriba y también adentro de las pestañas de abajo. No siempre uso sombra para los ojos. Como les dije, a veces solo con lo que sobró de mi bronceador sea suficiente. Pero hoy voy a usar mi Urban Decay Naked Ultimate Basics Palette. Y con el color Faith lo aplico sobre la cuenca como color transición haciendo estos movimientos con mi brocha de difuminar. De ahí voy con el color Commando para el párpado móvil solo para que esa área no se sienta tan sola sin maquillaje. Y con una brocha lo difumo para que se vea más parejo. Y luego tomo el color Lethal y lo aplico en la línea de las pestañas de abajo. Ahora voy con mi máscara favorito del mundo. Es el Too Faced Better Than Sex Mascara. Más favorito. En serio, esta máscara es fenomenal. No he encontrado otra que me deje las pestañas así llenos de volumen. Por eso es que me encanta esta máscara. Mis labios. Bueno, voy a usar mi delineador más favorito del mundo. Esto lo uso casi todos los días. Es el MAC Lip Liner en el color Whirl. Lo uso para cualquier ocasión. Y bueno, ya casi terminamos. Para darme glow, tomo un poco del MAC Stroke Cream en el color Gold Light. Y con mis dedos froto esta crema y lo aplico sobre mis pómulos. Me gusta usar esta crema en los días donde solo me pongo crema hidratante tenida. Es que me encanta que me de un glow saludable e hidratante. Pero hoy voy a ponerme aún más brillo. Estoy usando el iluminador de Anastasia Beverly Hills. Es el Sun Dipped Glow Kit. Tomo un poco del color Moonstone y lo aplico sobre la crema y mis pómulos. Y también arriba de mis cejas y a lo largo de mi nariz y arriba de mis labios. Uso el Neutrogena Hydra Boost Hydrating Lip Shine en el color Pink Mocha. Es el color igualito al Whirl de MAC. Te lo garantizo. Y me deja los labios brillosos e hidratantes. Rocío un poco del Urban Decay All Nighter Setting Spray para sellar mi maquillaje. Y mi look está completo. Yo llamo este look el look de Rocío porque así es como me veo como 95% del tiempo. El otro 5% es cuando me quito el maquillaje para irme a dormir. O para esos días que solo me pongo crema hidratante tenida. Casi nunca cambio mucho de este look. Simple y sencillamente porque tengo miedo al color y porque me gusta realizar mi belleza natural. ¿Qué creen? ¿Cómo me veo? Y bueno chicas este es el look. Si les gustaron este video por favor dale dedito arriba. Y no se les olviden por favor de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo. ¿Qué tipos de videos quieren ver en este canal? Ya que este canal es totalmente en español. También me pueden seguir por las redes especialmente en Instagram. A mi me encanta Instagram arroba rizarrizos. Y no se les olviden que también tengo otros videos como este que es mi rutina de cabello rizado. O este playlist de videos de todos los productos para el cabello que puedes hacer en casa. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.